Voy a dar un riquísimo atún Isabel, está buenísimo, que tiene aceite de girasol, por eso es muy bueno para el corazón, porque te mantiene el corazón sano y fuerte. El atún Isabel, es riquísimo, lo como todos los días cuando llego del canal, a la noche y tarde, miren lo que es ese atún. ¡Qué guay! Con aceite de girasol, una tostadita del atún, y ya está la cena, negro, ya está la cena dentro tuyo. Y te vas a la cama bien sanito, riquísimo. Bueno, ahora sí, la segunda parte, la nota en Caraguay. Sí, en la Caraguay. ¡Ay, salió mi pretendida después! Esta es la parte más divertida de la nota, presta atención, porque es el momento en que Sofía encuentra un verdadero enamorado, y la hace dudar de largar este año y medio de... Un año, un año. Un año, un anito. Un año solitario. Solitario, para pasar allá a concretar con alguien que realmente la ama y la valore. Claro, bastante cangrejo, camarón, concha, ahí en la Caraguay. En la Caraguay. Vamos a ver la segunda parte de esta hermosísima nota que hicimos hoy, cumpliendo los 110.000 amigos, la apuesta de los 110.000 amigos, ¿eh? Vamos a ver. Ahí sigan los botes repetos de cangrejos, pero miles, niños, miles son. Estamos en el puerto donde llegan los botes, las canoas con los cangrejos. ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Le puedo hacer cosquilla? ¿Le hago cosquilla? No, está pesado. Voy a sudar, voy a traer por lo menos 200. Voy a traer 40, 80 cangrejos. No te creo, Pablo. Te lo juro. A ver, eso quiero ver. ¡No vas a poder! Aquí, aquí. Ahí. A ver, ahí te van a poner. ¡Oh, a la granja! ¡Ay, la j...! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Es una plancha, una plancha! Están vivos, ¿eh? Para aclaremos. ¡Para, Pablo! ¡Ahora! ¡Ahora, muchachos! Dale, Pablo, ¿tú puedes? ¡Vamos, Pablo! Ahí, hijo de acá. Ahí vamos, Pablo, que tú puedes. ¿Qué es que dices? ¿Qué es que dices? Él ha sido feo, porque ha sido guapisísísima, mi amor. ¿Por qué me hablas así? Tu amor platónico. ¿Es qué? Es sensual. Ah, es sensual. Mientras tanto, yo tengo 30 kilos de cangrejos en el hombro, chicos. ¡No jodas, mijo! Mientras ustedes están hablando acá, se me cae la baba de cangrejos. ¡Ay, ay, ay, vamos! Sácamelo, por favor. ¡Abuele, jabón, chiquito! ¡Abuele! ¡Viene de los telitos! ¡Ella no puede! ¡Abuele! En la canción te veo con cuatro peladas. Y aquí con una plancha te desbordas. Mira, este personaje es sabroso. Oye, yo veo tu programa. ¿Vos lo ves seguido? Cuatro, cinco mujeres. ¿A qué? Siempre alrededor mío, con el ex-site, con el ex-site. Exactamente. Y acá no puedo sumantener los cangrejos. Imagínate. ¿Qué me pasa eso? Ha sido valurde, tú, papi. Valurde. Valurdo ese. Valurde, valurde. ¡Abuele, jabón, chiquito! ¡Abuele! ¡Huele, no! ¡Abuele! ¡Abuele! ¡Huele! ¡Huele! ¡Huele a jabón, chiquito! ¡Viene del hotelito! ¡Viene del hotelito! ¡Huele a jabón, chiquito! ¡Viene del hotelito! Este bombón ha sido original. Mejor división. ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorado? Completamente. Esta noche en TV Televisión le encontramos novio a Sofía Caiche. El hombre que ella buscaba durante todos estos años... Un hombre sabroso. ...lo encontró aquí, al borde del río, en el cangrejano. ¿Cuál es tu nombre? En la Caraguay. ¿Mi nombre? Sí. Washington. Washington. Sí. ¿Esta noche grabados en pijamas? Con fe. Lea. Amor de mi vida ha sido lo más lindo que he conocido. ¡Bravo! Ahí está ahí, está haciendo mi estrés. ¡Uy, Dios mío! Él se está vendiendo para ver si yo lo aceptaba. ¡Dios mío! Miren qué cuerpo. Parecido al mío. Sí, eso. Así es, hoy suelo. No puede comer a cada un mes y medio. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Sofía se enamoró. ¡Se enamoró! Para ti no, para ti es. Ah, es para mí. La tenés acá, la mujer de tus sueños. Es la primera vez, tenés la posibilidad de cantar una canción de amor y conquistarla. ¿Qué le cantás, Montaner, Ricky Martin? ¿De quién le cantás? Una mía. ¿Una tuya? Tú eres lo precioso que he conocido. En esta cara guay, qué feliz. ¿Se ve de carajo? Vos mete unos cangrejos y verás la reacción que te pierdes en el momento de la sensación. ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos a favor, chiquito! ¡Buenos a favor, chiquito! Te lo cambio, te lo cambio por un cuy, ¿puede ser? También, de pronto. Te traigo a Gabinito y me llevo el pescado. Ya, a Gabinito, a Gabinito, a Gabinito, a Gabinito. ¡Sofía, Motosierra! ¡Sofía! Ni sabe lo que están diciendo. ¿Por qué, Motosierra? ¿Por qué, Motosierra? Porque no le hagan ni un palo parado. ¡Me va a bojear! Estamos llevándonos los cangrejos para TC, para invitar a todos los amigos. A todos, aquí para medio TC, para invitar. Llama, Enrique y Neryo prometieron matarlos y pelarlos para el fin de semana, limpiarlos, porque pelarlos hay que pelarlos. Primero tienen que matarlos, después lavarlos. Conseguir una olla grandota para ponerlos ahí. ¡Hueles a Gabón, Chiquito! ¡Hueles a Gabón, Chiquito! ¡Hueles a Gabón, Chiquito! ¡Hueles a Gabón, Chiquito! ¡Ay, Dios mío! Acá está. Acá lo tengo. ¡Hueles a Gabón, Chiquito!